Nací en junio del 85 y vengo del rancho El Jaralillo Yo vengo de una familia humilde, soy michoacano, soy rancherillo Ahora vivo una vida de rico, viviendo a pobreza de chiquillo Desde niño he sido inteligente, para los numerosos soy muy bueno Cuando cumplí mis 18 años, crucé al gabacho a ganar dinero Empecé desde lo más abajo, ya soy jefe, soy el mero mero Ahora vivo en Palm City, Florida, he formado una linda familia Con mi esposa Esther y mis tres hijos, y mi princesa, mi hermosa niña Mi familia es mi orgullo más grande, por ellos, por Dios que doy mi vida Gracias a Dios que me ha socorrido, ya me encuentro bien alivianado Por España, Amsterdam y Honduras, Panamá y Portugal yo he viajado Visto con Armani y Ferragamo, y varias casas ya me he comprado Saludos para mis hermanos, amistades y familia, de parte de su compa, Jimmy García El dinero a mi no me ha cambiado, sigo siendo el mismo con la gente Soy maldito cuando se refiere, acciono rápido y encariente Soy cabrón con los que me traicionan, soy cabrón con la gente corriente A mis padres yo los quiero mucho, de ellos siempre yo estoy al pendiente Muy seguido voy a visitarlos, a Michoacán, a tierra caliente Y allá en el rancho, el jaralillo, es ahí donde vive mi gente A mi me gustan mucho las armas, colecciono toda una armería Prefiero más la super del once, me da seguridad y valentía Ya se despide su compa, Jimmy, ya se despide Jaime García